Esta reunión para nosotros nos sirve mucho. Bueno, ¿con qué balance? Bueno, muy bueno, muy bueno. Tuve la suerte que se hizo un campeonato, que ustedes ya lo saben. Y bueno, estuve en una de las series y salí campeón yo. Y agradecerle nuevamente el apoyo del Club Tiro Federal. Porque yo soy jugador del Tiro Federal. Muy bien, muy bien. Bueno, y esto también habla un poco del crecimiento institucional que hubo en este año, pese a la situación de pandemia. Logrando un nuevo espacio para ustedes, digo. En este caso, utilizando lo que es el Zoom últimamente inaugurado en la instalación. Totalmente. Este espacio que el Club Tiro Federal nos regala a nosotros, a los ajedrecistas, creo que hay otra disciplina más, nos orgullece. Y eso te demuestra lo que es el Club Tiro Federal, que no tiene, digamos, no para por nada. Sigue creciendo, sigue creciendo. Siempre con la fuerza de los directivos. Y muy bien encaminado. Y trataremos de acompañarlo lo que más se pueda. Mil agradecimientos. También a ustedes y a la prensa, porque siempre nos están ayudando. Y eso nos sirve mucho, porque nos da fuerza para empezar el año, si Dios quiere, con mucha fuerza. Bueno, hablando del próximo año, imagino que la idea es seguir creciendo, la idea es seguir sumando jugadores, lo pueden hacer. Bueno, ¿qué días están trabajando ustedes? Sí, sí. Totalmente, ya ahora tenemos que formar la subcomisión de ajedrez. Vamos a contratar un profesor para que la escuelita funcione. Escuelita, pero es para chicos y para grandes. Ya vamos a dar los lugares, de qué forma se pueden contactar con nosotros. Y empezar el ajedrez, verdaderamente como corresponde, en este club que lo merece, porque para nosotros es una cosa muy hermosa. Y para San Junto también. Y lo acompañaremos siempre, mientras podamos, porque el club se brindó mucho y hizo mucho por todos los deportes, por todo. Y en otro caso, el nuestro, que es el ajedrez.